¿A quién estás esperando y no ha podido llegar? Si amor tú vienes buscando conmigo lo encontrarás Si tú puedes decidirme lo que te estoy pidiendo Si yo te puedo servir mi amor te estoy ofreciendo Con ternura de mi vida lo que yo te puedo dar La cosa es que te decidas para poderte llevar Tus ojos me están matando la ternura de mi amor Tan solo quedo pensando si los podría lograr yo Ya no estés sufriendo tanto por aquel que no llegó Para mí tú eres encanto y mi amor te ofrezco yo Tú eres una linda chica de la que aquel se perdió Ya vámonos desde ahorita y olvides que te engañó Con ternura de mi vida lo que yo te puedo dar La cosa es que te decidas para poderte llevar Tus ojos me están matando la ternura de mi amor Tan solo quedo pensando si los podría lograr yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!